¡Cosas raras de España, tío! Joder, joder, cómo mola. Todos los años se celebra en Pamplona, la capital de Navarra, los San Fermines, festejos por uno de los santos patronos de la ciudad. Dentro de esos festejos están las ocho corridas que se celebran a las ocho de la mañana donde durante unos minutos la gente corre despavorida de un grupo de toros enardecidos. El trayecto que se cierra es de poco más de 800 metros desde los corralillos hasta la plaza de toros y se sueltan 12 animales, 6 toros furiosos y 6 cabestros, que son una especie de toro castrado que nada más guía a los demás toros. Y al final el recorrido, como no puede ser de otra manera... ¡Joder, si para eso los querían, mejor que los persiga un omnibus! ¡Pues también pasa! Concretamente en el pueblo de Torralba de Ribota, en Aragón. Y es que alguna vez en los 70, el ayuntamiento no tenía permiso de correr los toros, tuvieron que usar un camión de repuesto y la tradición se quedó. ¡Esto es lo más teta de monja que he visto, tío!